¡Chingo contra la monita china! Mejor se olvidaba, tiene verdad la mona china Tiene cara de... Tiene dangos en la cabeza Pero es Kung Fu Jeje Ok, te tocó una de Kung Fu a ver si la hace ¡Simón! ¡Eh! No hay que que me le acerque plebes A un chingo aquí que le lo... ¡PUM! Otro ¡Uno más! ¡Simón lo lleva al plebe! Ok, pone picuda, pone picuda ¡Venga! Un empujón y te va ¡PUM! ¡Jijiji! ¡No! Se emocionó, me quitó 70% de la vida Así le va a hacer a Yuri cuando me gane una canción Se va a aventar entera ¡Ay! ¡Otra vez a este wey! ¡Nin modo! ¡Pelea de Sims! ¡Venga! ¡Venga! Como se supone que está con la Kazumi Porque es un equipo de los 98 Pero no estoy seguro Así te voy a tener wey ¡Chingo! ¡Ah wey! Bueno, no está tan peor el chingo ¡Ja ja ja ja! ¡Justo dije eso y paca! ¿Quién cae? ¡Por Banco! ¡El tío luchador contra el chingo! ¡Es una argentina ahí wey! ¡Ay verga! ¡Oh! le voy a tener que ganar así plebe ¡¡¡PUTAMAN!! ¡Le falta una gorra! ¡Gracias!